Nuestra tierra nos enseña cada estampa salvadoreña. Nuestra tierra nos enseña cada estampa salvadoreña. Iniciamos una transmisión más de este precioso programa Estampas Salvadoreñas en un fin de semana donde venimos de disfrutar de unas ricas vacaciones. Esperamos que la hayan pasado de lo mejor, ya sea que hayan salido o se hayan quedado en casita, pero lo importante es que la hayan pasado bien al lado de sus seres queridos. Así que le invito a que no se desconecte durante esta media hora, porque si usted todavía no ha paseado, pues le vamos a presentar en este programa excelentes opciones para hacer turismo. Así damos paso al primer reportaje, donde nos vamos a trasladar hasta el departamento de Son Sonati, exactamente al municipio de Santo Domingo de Guzmán. Ellos han estado de fiestas patronales y hoy vamos a conocer cómo vivieron sus fiestas. Veamos. Santo Domingo de Guzmán celebró sus fiestas patronales a lo grande, llenas de júbilo y regocijo. Acompáñenos a revisar las principales actividades realizadas y a conocer sus atractivos turísticos. Bueno, me encuentro con el alcalde del municipio de Santo Domingo de Guzmán, en Son Sonate, quienes han estado en fiestas patronales. Queremos que nos comente cuáles son las diversas actividades que han estado realizando. Sí, un saludo para todos los televidentes de Canal 8, ¿verdad? Este, acá estamos en fiestas patronales desde el 20 de julio hasta el 5 de agosto. El 20 hicimos el baile de lección y coronación de la reina. El 26, que fue el desfile de correo. El 27 fue el jaripeo. Y luego, pues, hicimos tardes alegres durante 28, 29, 30, con cursos de comerones de pupusa, carreras en costalados, carreras de bicicleta, maratón. Este lugar cuenta con atractivos naturales importantes como la Cascada Tepechapa, la más grande del municipio con 84 metros de caída. También está la Cascada El Escuco, con 60 metros de altura, y una cueva subacuática llamada Tepechín. Otro atractivo es la Posa Encantada, donde se encuentra un misterioso cangrejo de oro que brilla bajo las aguas, para que la gente intente atraparlo. La fiesta ya en serio, que comienza en el 1 de agosto, pues, se iniciaron con el desfile militar. El Día del Militar acá lo celebramos con un show ecuestre de caballería. También un show de las Fuerzas Especiales con artes marciales. Así como también, por la tarde, pues, la primera cabalgata, ¿verdad?, en la noche. Y luego el 2 fueron las carreras de cinta, 2 de agosto, carreras de cinta, muy bonitas, por cierto, buenos premios. También por la tarde, tarde alegre en la plaza municipal y por la noche, la segunda noche de cabalgata. Luego el 3, el 3 de agosto, que fue el día de la fiesta de gala, pues, como llamamos acá, se puso muy bonito con la salsa clave y la disco terremoto, que estuvieron excelentes. Así de que hemos estado en fiestas. Ahora tenemos el último baile que se denominó el Festival del Maíz este día, por tener actividades, pues, con quiebra de piñata, reparto de atol y otros derivados del maíz. La población de Santo Domingo de Guzmán tiene como una de sus principales actividades culturales y comerciales la fabricación de artesanías elaboradas con barro rojo, por lo que en su visita podrá llevarse utensilios de cocina y recuerdos que nunca olvidará. En ningún lugar de El Salvador se encuentra, pues, una escuela náhuatl como la tenemos nosotros acá, donde los niños pueden aprender náhuatl desde los dos años. Estamos a 7 kilómetros de Sonsonate, calle pavimentada y con un acceso, pues, en 10 minutos fácil de llegar. Acá pueden disfrutar de comidas típicas. Tenemos la mini plaza acá, pues, donde estamos, ¿verdad?, que es un lugar donde hay locales de comida y de artesanías. Y pueden disfrutar en familia, cualquier día de la semana se les puede dar guías turísticos para que los acompañen a las cascadas. Pueden realizar caminatas extremas, usted creo que ya las hizo, ¿verdad? Así es de que invitarlos a todos a que nos visiten de todas partes de El Salvador y cuando vengan de Estados Unidos o de otros países, que no dejen de venir a Santo Domingo de Guzmán, un pueblo muy atractivo. Santo Domingo de Guzmán, cuna de la cultura salvadoreña. Estamos de regreso con más estampas salvadoreñas. Y antes de dar paso al siguiente reportaje, recordarles que para nosotros es muy importante que ustedes nos puedan mandar sus comentarios y sugerencias acerca de la participación de las nueve candidatas que están concursando para ser la nueva integrante de Estampas Salvadoreñas. Esto lo pueden hacer a través de las redes sociales. Hoy sí, veamos el reportaje. Para los amantes del sol, el mar y los deliciosos mariscos, queremos presentar la mejor alternativa para esta temporada. Restaurante Yesenia y Rancho Costa Nova, ubicados en Playa San Marcelino, en la Costa del Sol. Restaurante Yesenia es un centro culinario de tres niveles, ubicado frente a Playa San Marcelino. Aquí los buenos momentos se viven por doquier y la brisa marina nos invita a ver hacia un costado para apreciar una maravillosa vista hacia el mar. Estos morales decoran el ambiente de las mesas frente al mar y la música en vivo ameniza mientras preparan los más deliciosos platillos. La comida es preparada con los mariscos más frescos de la costa e ingredientes de la más alta calidad, con opciones para todos los gustos. El mar y tierra, pescado relleno, camarones, langosta y mariscada son algunos de los platos que impactan con su aroma, sabor y presentación. No podían faltar las bebidas para acompañar. Le recomendamos probar la piña colada y el coco loco. A un costado del restaurante Yesenia se ubica el Rancho Costa Nova, un resort que le ofrece como complemento el servicio de alojamiento para que pueda disfrutar del intenso azul del mar por varios días. Creativos morales le dan color a este lugar que cuenta además con piscina, rancho-restaurante, salón para eventos y acceso a la playa. Costanova cuenta con habitaciones frente al mar con una vista única. Desde la terraza podrá descansar en hamaca mientras disfruta de la vida cotidiana de Playa San Marcelino. Se relaja con la brisa marina y sobre todo disfruta de bellos atardeceres. Aún recostado en la cama podrá vivir todo el ambiente del mar. Saborear sus tiempos de comida con el paisaje de la costa salvadoreña al frente es una experiencia que no olvidará jamás. Costanova es el lugar ideal para realizar cualquier tipo de evento social. Bueno me encuentro con María Díaz de Restaurante Yesenia y Rancho Costa Nova en Playa San Marcelino en la Costa del Sol. Y queremos que nos comente primeramente cuáles son los diversos servicios que podemos disfrutar en el restaurante. Bueno en el restaurante Yesenia es un lugar bastante familiar, es un lugar donde tenemos variedad de servicios, un servicio personalizado. Y de segundo tenemos una variedad en comida, en mariscos, en aves, en sopas, mariscadas. Tenemos una diversa variedad de comida. Bueno ahí aquí en el rancho Costanova lo que más le llama la atención a las personas es de que es bastante privado. Es bastante privada la privacidad del cliente ante todo, siempre se le atiene un personal debidamente capacitado. Lo que tenemos aquí es el rancho, también la variedad de comida, también le tenemos habitaciones y estadía de día y estadía de noche va. Con mucho gusto les hago todos atentos a la habitación para que nos vengan y nos visite a Playa San Marcelino. Está en kilómetro 60, estamos ubicados exactamente frente al mar. Para que ustedes no tengan nadita más que desear, estamos piscina, frente al mar, la playa, la arena, buena atención, buena comida, todo, exactamente todo. Restaurante Yesenia y Rancho Costanova, dos destinos que tiene que conocer. Continuamos con más estampas salvadreñas y recordarles que estamos en búsqueda de una nueva integrante para el programa. Han sido nueve las chicas las que han participado en este proceso y hoy vamos a conocer un poco más acerca de cada una de ellas. Nuestra primera participante es Diana Lorena Hernández Calderón. Tiene 20 años y estudia licenciatura en mercadeo. Ella nos presentó el reportaje del municipio de Hilo Pango, donde conocimos de su lago, su gastronomía y sus diversos proyectos que el municipio está realizando. Rocío Margarita Ramírez Cruz tiene 22 años y estudia licenciatura en comunicaciones. Es la participante número dos y nos presentó el reportaje del municipio de Arcatao, en Chalatenango. Este lugar que es rico en historia acerca del conflicto armado de El Salvador, que nos ofrece además mucha naturaleza y sus bellos portales. Daniela Patricia Mejía Estrada, tiene 18 años y estudia licenciatura en relaciones públicas. Es la participante número tres y nos presentó el reportaje del municipio de Villa del Carmen, en Cuscatlán, donde conocimos de su historia en la elaboración de los tambores y también de la diversión extrema. La participante número cuatro, Jennifer Esmeralda Segovia Barrera, de 21 años, que estudia licenciatura en relaciones públicas y comunicaciones. Ella nos presentó Tejutepec, este municipio del departamento de Cabañas, que nos ofrece historia, aventura y naturaleza. La participante número cinco, Guadalupe Elizabeth Orozco Montano, de 22 años y estudia licenciatura en comunicaciones. Gracias a ella conocimos una de las exposiciones artísticas en el Museo de Arte de El Salvador, Museo Marte. Mónica Tatiana Aparicio Aguilar, tiene 21 años y estudia licenciatura en comunicaciones. Ella nos presentó el reportaje del restaurante El Mirador de las Giraldas, donde disfrutamos de su gastronomía, sus bellos paisajes. Ella es la participante número seis. Luego, Marta Yancy García Hernández, de 22 años, quien estudia licenciatura en comunicaciones, nos presentó Manglares Bahía Orzor en Playa del Espino, donde conocimos de sus bellos paisajes. Ella es la participante número siete. Alejandra Estefany Poca Sangre Aldana, es la participante número ocho. Ella, de 19 años, estudia licenciatura en comunicación social. Ella nos presentó el reportaje del municipio de San Ignacio, en Chalatenango, en el marco de sus fiestas patronales. Además, conocimos de su diversa oferta turística. Y la última participante es Carla Alejandra Guevara Cabrera. Tiene 18 años y estudia licenciatura en comunicaciones. Ella nos presentó todas las instalaciones, gastronomía y diversión de la montaña Acuática Park. Ellas son las nueve participantes que han sido parte en este proceso en la búsqueda de una nueva integrante para el programa. Recuerde que para nosotros es importante que usted nos pueda mandar sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales para saber qué le ha aparecido cada una de estas participantes. Continuamos con más estampas salvadreñas y rápidamente damos paso al siguiente reportaje para ver cómo vivió su aniversario el Museo y Parque Acuático La Casa de la Hacienda en Hilo Vasco. Veamos. El pasado 3 de agosto, Museo y Parque Acuático La Casa de la Hacienda se vistió de manteles largos para celebrar su aniversario con un espectacular jaripeo en un día lleno de alegría, música y diversión. Desde tempranas horas, miles de asistentes llegaron para disfrutar del evento que se llevó a cabo gracias al patrocinio de José Luis Urias, el amigo de los amigos. Sin tanto esperar inició el fabuloso jaripeo, donde los montadores intentaban con todas sus fuerzas dominar a los indomables toros. Mientras se desarrollaba el jaripeo, algunos optaban por refrescarse en las siete piscinas y juegos con que cuenta el parque. Hay quienes decidían relajarse en familia y otros preferían vivir la emoción al máximo en los toboganes. El evento continuó su desarrollo con la presentación y animación de la loba. Luego del almuerzo caía bien una siesta en las zonas verdes o rentar una glorieta para descansar. Sin embargo, para quienes no querían parar, el evento continuaba con más montas y la acción de los toreros. ¡Suscríbete al canal! Luego, el grupo Las Jefas encantó con su belleza y buena música a todos los asistentes. Las personas que disfrutaban del evento hacían el espacio para ir a conocer uno de los más completos museos de Centroamérica, en el cual encontramos un sinfín de objetos históricos y de colección, reliquias y curiosidades. Por la tarde, el jaripeo continuó alternando con el show de caballos de alta escuela, que regaló gratos momentos de diversión gracias a las rutinas de estos talentosos ejemplares. ¡Gracias! 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 La celebración fue cerrada con brocha de oro por las jefas, quien en esta ocasión pusieron a bailar a todos con su ritmo. Lo invitamos a mantenerse pendiente de los próximos eventos a realizarse en Museo y Parque Acuático, la Casa de la Hacienda. Se nos ha terminado el tiempo y tenemos que despedirnos del programa, pero antes agradecerle a todos ustedes su fiel sintonía, recordándoles que el próximo sábado a las 5.30 de la tarde y el domingo a la 1 de la tarde tenemos una cita para seguir descubriendo los destinos más impresionantes del Furgarcito de América. Recuerde, solo por AgaPTV, tu canal positivo. Nuestra tierra nos enseña cada estampa salvadoreña, nuestra tierra.